Este tablero es nuestro amigo. A la energía invisible le vamos a ganar. Vení, yo te voy a ayudar, te voy a mostrar la solución. La energía invisible es aquello que se sigue consumiendo mientras nosotros no estamos usando. Por una parte. En este caso nosotros tenemos enchufado un montón de cosas que ya dejamos de usar. Y que mejor que una hermosa zapatilla como esta para desconectar todos los enchufes de un solo botón. Tiki. Y pum. No más energía invisible. Los cargadores. Otra fuente de consumo invisible. En este caso los cargadores de celular o de computadora que son chiquitos parecen no consumir cuando los dejamos de usar. Pero al estar enchufados en la pared siguen generando energía y la energía termina en nada porque no está nuestro celular o computadora enchufado. Entonces al terminar de usarlos debemos, plip, desconectarlos. Así de simple. Otra fuente de dispersión de energía son las ventanas y puertas. En este caso los famosos chifletes. Tenemos que asegurarnos de que no tengan chifletes o aberturas en nuestras ventanas. Porque cuando las cerramos y queremos conservar el calor, el calor se disemina y tenemos que volver a prender la calefacción. Entonces lo mejor es comprar un burletito o verificar que queden bien cerradas las ventanas. Un elemento esencial de nuestras casas posiblemente sea este. El aire acondicionado que también genera un gasto de energía invisible. Tenemos que limpiar los filtros para evitarlo porque el aire que larga no solamente va a usar menos fuerza, es decir, menos energía, sino que también va a hacernos mejor a la salud. Porque va a tener menos polvo, menos partículas volátiles. Entonces, ya saben, antes de usarlo, limpiemos los filtros y gastamos menos energía. Ahora que ya saben de qué se trata la energía invisible, quiero que estén más atentos en sus casas y en sus lugares de trabajo para no dejar rastros de estos elementos que consumen energía sin ningún tipo de sentido. Así que, ahora que ya lo saben, gracias. Gracias.